¿Estás listo el Tide? Baby A ver, anima esa cabeza, coño Apagad la luz Si ya no hace falta el frontal Ya no hace falta el frontal Un poquito, pero bueno Vamos para arriba Venga Compañeros, empezamos en Madaleta ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!